Hola que tal sean bienvenidos a un video nuevo Ahorita que llegamos a la antero de la escuela A ver vamos a ver que haya Mi compañero Si hay algo bueno o hay algo malo Si triunfa o no Guapa Tulera Tulera No vamos a ver No vamos a ver Tulera No vamos a ver Estamos transportando El cerro de la estrella Si porque O sea me voy diocico aquí Ya me pegué Que no me vaya diocico Por fin No hemos llegado ¿Era para donde? Ojalá encontremos otro Y así pasa Vamos caminando hacia el cerro de la estrella Pero aquí mi lleno Dice que por acá ¿Quién sabe? Yo ya me siento perdido Perdida y así Perdida Perdida Y a lo que venía Por eso A ver si es cierto A ver si ahorita acciona aquí el amigo ¿Qué? ¿A qué vienes? Segundo Pues yo creo que a correr un rato Porque Hacer sentadillas Hacer condiciones Y bajar un poquito el estudo Porque si ya Parezco embarazado Es un queso cojado que vienes ahí Tira del otro lado Y por aquí no ¿Sigue ahí o? ¿Sigue ahí o? ¿Vas ahí? Sí Se me está subiendo el boxer ¿Agua la toma? Se me está subiendo el boxer Que rico lo mueves Se ve muy bonito Se ve muy bonito Si hubiéramos bajado algo para que cocina Pues ya ahorita de bajada Está bonito muchachos Miren Estamos en El Cerro de Biestella La verdad yo nunca había venido aquí Pero está muy bonito No ¿Qué será? Un tubo Uy Uy Es un tubo Pero para qué Pero es un tubo Ya no sé 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 yo le dije que no, porque dije no como crees, esta muy lejos de hacer pero digo que se va a poner dinero, o sea que esto porque aquí se va a poner ahí como se dice, como se dice cruce cruce, bueno en el caso de que se puede hacer este a mi no me arrola se puede hacer como bueno, encuentros entre parejas y pues mi amiga quería venir aquí a ver si era verdad, era cierto si hoy entera, haya uno que se tapara por ahí pero pues a ver, a ver, ahorita que que hayamos, que cachamos bueno, que cachaya, yo nada más la voy a grabar en pleno octavio unas carreras, ¿no? ay no mames, ¿cárregas de qué? ay no macho, es que ya le gustó el señor ay aquí está bien rico, no me quiero mover no tires basura, eh ay que lápida yo nada más vine a acompañar a mi amiga aquí en su aventura pero pues si la verdad está muy bonita no, nada más abajo no, creen todavía tiene más profundidad esto como que si bien no me haya llegado no manches, si está si está amplia, güey no entera hasta el fondo, pero si está grande sí estamos como arriba sí pero yo creo que eso te debe sacar para otro lado, ¿no? ¿crees? es decir, porque en San Oren, allá en el cerro de allá ajá pues igual hay una cueva que te saca al otro lado ajá pero quién sabe si, si muchos han entrado a esa cueva ajá pues salgan o no sé pero es algo muy, muy impactante o no vayas a salir luego te pierdes ahí ay no creo ajá mira como buena ciudadana ¿eh? es que hay varias, mira se me ha puesto calor, ¿no? aparte de bajar mucho de peso ay no ay no hoy día estoy bajando de peso ya descanse mira mira que peso no manches ya es que calor ay yo no, mira a ti hace falta todo esto durante ahorita bajamos por el otro vale, sí, sí vamos subiendo, subiendo creo que por fin hemos llegado y más escaleras ay, ¿se puede? por fin lo hemos llegado ¿está bien, parada? por fin ¿este? no mira ¿qué es esta corrija? no se desviesco ¡Suscríbete! No mames No mames Si A ver Deja un poco No mames Que lo pique Mira No mames Que lo pique Que lo pique Mira Ay 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 A ver Mira Si me duele Te pico Es que llego así Fácil Y este Y sentí y digo ay hola No Lo pique Pero Dicen que es bien que te pique ¿Por qué? ¿Por qué? Te Supuestamente te No Se lo hubieras dejado ahí entonces Ay no pues Está muy bonito Les recomendamos que tenga ¿Quieres encontrar algo o no? Pues No es No es No es No es Más triste Ay está bien fresquecito aquí Que rico Y no me dan ganas de moverlo Que tal Es de cinco pasos de la vuelta No es No es No es No es Ay claro A sus órdenes jefe Están Miren la sección Ay no se ve Ay no se ve aquí el amigo no encontró hombre pero se encontró una tosada para concluir diciendo que pues no encontramos nada como ligue tal o algo así no la verdad no encontramos esperemos la próxima vez este encontrar algo y pues nada yo me despido no sin antes decirle que se suscriban a mi canal que activen la campanita para que les llegue esta notificación cada vez que subo un vídeo nuevo y pues nada cuídense y hasta la próxima bye